El día de hoy tenemos que comenzar hablando de fútbol y de una buena noticia pero que no obtuvo resultado positivo el día de ayer. De todas formas, Real Garcilaso está clasificado a la siguiente etapa de la Copa Libertadores, justo no clasificado. Buena noticia sin duda para el fútbol peruano, que de los tres representantes que iniciaron esta Copa, dos quedaron fuera, quedó fuera de Vallecos, quedó fuera Sporting Cristal y en su primera participación Real Garcilaso obtiene este pase a los octavos de fútbol. Seamos sinceros y pensemos que la sorpresa, merecido o no señores, el Real Garcilaso está clasificado a pesar de todo y siendo el equipo que menos la gente le tenía la esperanza. Se veía el plantel de Cristal, se veía el plantel que tenía Vallejo y mirábamos un poco alejando el plantel que tenía Garcilaso. Pero al final, esos puntos que sacó Garcilaso como visitante le sirvieron. Como valieron, ¿no? Le valieron muchísimo, pese a que perdió por 2 a 0 ante Santa Fe en un partido donde Santa Fe fue superior. Estaba muy molesto Petróleo García con el desempeño de sus dirigidos en el partido de ayer. Y además que el resultado que se dio en Paraguay, este puntito de honor que sacó Cerro Porteño ante Deportes Tolima, dejaba fuera a Tolima y le daba la posibilidad que perdiendo, clasificara a Garcilaso. Si Tolima le anotaba un solo golcito a Cerro Porteño, le decía chao la gente de Real Garcilaso para beneficio de la gente del Cusco, pues este gol nunca llegó a pesar de que hubo un palo que nos puso todos los pelos de punta. Minuto 46, Medina abría el marcador para el equipo de Santa Fe y Borja, minuto 71, marcó el 2 a 0. Frente a un Garcilaso que se quedó con 10 por expulsión de Fiorella de Voto. ¿A quién votar? Puto Guadalupe. Y aparte que también se comió el gol, también el cuto, porque medio gol es culpa de él realmente, ¿no? Defensa de tanta experiencia, pues. No puede dejarse expulsar un partido de esta malitud más adelante. Y se pierde el próximo partido. Que es un partido pelo. Ojo, pero tenemos que aclarar. En este momento, sobre el papel, Garcilaso jugaría con el Palmeiras. Pero faltan partidos que se juegan hoy, falta el partido de mañana, el Sporting de Estalante en Palmeiras. En esta etapa. Que podrían variar. Exactamente. En esta etapa de ya, en esta fase ya de la Copa Libertadores ya ningún equipo es simple, ¿no? Así es. ¿Cómo es el sistema? Se arma un grupo de los mejores primeros frente a un grupo de los mejores segundos. El primer ubicado, o sea, el primer primero, juega con el último segundo. Y así se van armando las ganas. Entonces puede variar de todas maneras según lo que haga el Sporting Cristal. También de repente puede ayudarle un poquito a jugar con Palmeiras. ¿Tú quieres jugar con el Corinthians seguramente? De repente juega con el Atlético Mineiro para que venga Ronaldinho. También. Para que venga Paolo, para que pueda venir Ronaldinho. Sería ideal.